Todos nos ponemos metas pa' conseguir mucha plata Por eso le dije a mi negra mientras más metas más ganas Mientras más metas te pongas más bueno vas a vivir Se lo dije a mis vecinas y a las hijas de Efraín Mientras más metas en la vida también le dije a Elizabeth Mientras más metas mamacita más rica te vas a volver Mientras más metas te pongas vas a llenarte de plata Mientras más metas y más metas son más ricas las muchachas Mientras más metas te pongas vas a llenarte de plata Mientras más metas y más metas son más ricas las muchachas Hombre, hasta yo me voy a irte en este año, a ver cómo me va Claro que sí, hombre Mario, es que los hombres también nos tenemos que poner metas Pa' que nos vaya bien y poder cachoñar Allí como Vicente Muñoz, que es el cachodero, mi hijo Si yo no me pongo metas mucho, yo voy a sufrir Pues las amigas me buscan pa' que las haga feliz Cuando uno no tiene metas pa' las mujeres no vale nada Y cuando nos ven billetes, de uno ellas viven colgadas Mientras más metas en la vida, le dije a la hija Rafael Mientras más metas y más metas, más rica te vas a volver Mientras más metas te pongas, vas a llenarte de plata Mientras más metas y más metas, serán más rica las muchachas Mientras más metas te pongas, vas a llenarte de plata Mientras más metas y más metas, serán más rica las muchachas Mientras más metas y más metas, serán más rica las muchachas Mientras más metas, serán más rica las muchachas Mientras más metas y más metas, serán más rica las muchachas